Un éxito total en esta cabalgata que tenemos. Hace 24 años que la estoy haciendo. En el único lado que se hace un homenaje a un soldado que ha dejado su vida por defender la patria. Muy agradecido por toda la gente que nos acompaña hoy. A Juli, porque si ellos no hayan puesto su granito de arena, como yo digo siempre, esta cabalgata capaz que hoy no se estaría haciendo. Viviéndolo con mucha felicidad, en representación también de nuestro vicegobernador, de Rolando Figueroa. Y redoblando el compromiso para que el año que viene, que se cumplan 25 años de esta cabalgata, podamos junto a Manuel, a su familia y a toda la gente que quiera colaborar, hacer una gran fiesta. Porque creo que este tipo de eventos son los que hacen que nuestras costumbres perduren y sobre todo nuestros reconocimientos a los caídos en Malvinas. En este caso en particular, nuestro gran querido Moncho Águila, al cual en realidad hace honor esta cabalgata, pero también nuestros jóvenes que fueron a Malvinas y que lucharon por nuestras tierras.